La verdad que bien, todo muy bien, muy bien organizado, respetando las distancias. Este bien, todo tranquilo y muy contenta de que una vez más estemos ejerciendo este derecho tan importante. Yo estoy acercando así para Radio Tata y Venta.3, cómo fue su jornada en este día. Y bueno, empezamos temprano, mirando cómo están las cosas, con mucha emoción. Yo siempre digo que el acto electoral es una cosa muy importante para nuestro país, para la democracia. Y por supuesto con la ansiedad propia de quien es candidato de una lista, así que, pero bien. Doctora, ¿cómo cree que va a influir en el voto de la gente esta situación de pandemia, de restricciones de las que venimos y también con una inflación creciente? Yo lo que creo es que la gente tiene muchísimas esperanzas. Entiende claramente que estos dos años hubo una pandemia que frenó la actividad de cualquier gobierno, de cualquier lugar del mundo. Y por supuesto que nuestro país está. Y que ahora estamos con un alto porcentaje de la población vacunada, con el gobierno dispuesto a seguir adelante, a levantar la Argentina. Así que creo que... ¿Cómo analiza la actividad política y del gobierno nacional y cómo puede incluir eso en la provincia de Catamarca? Es que podrías decirte muchas cosas, pero me parece que estamos en veda, ¿sí? Lo tendríamos que haber hablado ayer, que hoy no podemos hablar de eso. ¿Es un mensaje para los Catamarca? Mucha esperanza, mucha esperanza, mucho compromiso, muchas ganas y a seguir adelante. ¿A dónde esperar los resultados? En el partido. ¿Cuánto crees que va a influir la actividad nacional? Vuelvo a decirte, no puedo hablar en este momento. No sé de qué radio son, pero no se puede. Gracias. Gracias.